Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Mario Strikers Charged Football de Wii Yo soy Chequio, para todo que le queremos conozcay, bienvenidos a uno de mis juegos preferidos, como ya muchos sabéis Bueno chicos, bienvenidos a la Liga Pum, que para quien no lo sepa es una liga que yo me impuso a mi mismo En un principio era de 100 partidos, pero como eran casi siempre lo mismo, porque bueno, digamos que la máquina casi siempre la ganaba Bueno, hasta el momento siempre, llevamos un total de 18 victorias y 0 derrotas Digamos que en vez de hacerlo de 100 partidos, lo bajé a 20, por lo que me quedan 2 partidos Y veremos a ver si consigo hacer el 20 a 0, ya lo veremos Hoy tendríamos que poner la victoria número 19, que es lo que vamos a intentar Una vez acabe la Liga Pum, chicos, si os seguiré trayendo partidos de Mario Strikers No os preocupéis, porque sé que a muchos os gusta, solo que ya tendrán otro tipo de... será de otro estilo Podremos jugar partidos con reglas específicas, para que sean más difícil O partidos normales, según ese día que esté grabando, lo que me apetezca jugar Pues lo iré jugando, pero bueno, que partidos de Mario Strikers seguiréis teniendo, chicos Más que nada porque a mí el juego me encanta Y llevo sin jugar desde la última vez que lo subí, hace ya unos meses Así que veremos a ver si no me pasa factura Y vamos a por el partido número 19 Vamos allá, chicos, le damos a versus Ya sabéis que las reglas son contra la máquina al nivel máximo A un solo partido y a 5 minutos Así que a por ello Muy bien, me voy a poner, por ejemplo, con... bueno, voy a dar así al que le dé 1, 2, 3 Pues mira, me ha tocado con Boussy 1, 2, 3 Vale, pues mira, Boussy contra Daisy Ahí lo tenemos Buen partido se viene Vale, vamos a darle al azar 1, 2, 3, 4 y 5 Me ha tocado doble Toad con un Koopa 1, 2, 3, 4 y 5 Un huesito, Toad y Koopa Madre mía, con los Toads y los Koopas, ¿no? Ha salido un montonazo Vamos allá, nos ponemos con Boussy Y esto empieza, chicos, esto empieza A ver en qué campo jugamos Subterráneo, estadio central Por ejemplo, podemos jugar En el Estadio Galáctico, sí Vamos allá, chicos, al universo Y a ver qué tal el partidito Venga, voy a concentrarme porque, como digo, llevo tiempo sin jugar y... Solo espero que no me pase factura a ver si voy a fastidiar el resultado tan épico que llevábamos en la Liga Pum De 18 victorias a 0 derrotas Así que vamos a por la victoria número 19 Aquí está Daisy, levanta sus puños Y nosotros bajamos desde el cielo preparados Vamos, Boussy, hermano Vamos, amigo A darnos todo Sí Perfecto Vale, muy bien Con cuidadito que no tiren Ese robo de balón como te quiero, Koopa Vamos ya Uy, que no tiren, que no tiren de especial Wow, cómo empezamos, tío No podemos empezar así, por favor Que me vas a pillar frío Vale Cuatro tiros A ver, esto va bien Vale, parece que va bien Venga, chicos Vale, ahí está Muy buena Uf Te lo juro Cuando veo los especiales tras tanto tiempo sin jugar Digo, tío No puede ser Más que nada porque como me marquen Ya ves, me pueden marcar hasta cuatro goles si lo hago mal Pero bueno, nos hemos parado todos Tengo el especial Que lo que hago con el especial de Boussy Es hacer pequeños a los jugadores con los que pilla con el migrito En plan ahí Toma ya Nos vamos Tiramos Sí Qué goloso Madre mía, qué bonito, chicos Hemos dado un toquecito ahí contra la pared Para atargar el balón y disparar a portería Fijaros, especial Toquecito Y boom Y el portero ni lo ha visto Madre mía, qué potencia tiene Boussy Qué potencia tiene Boussy Vale, a ver, cuidado Cuidado el toque Que nos persiguen Buen pase Buen pase Uf, ahí Qué buen tiro Ah, casi la corto, tío Casi la corto Madre mía, qué bien lo han hecho, ¿no? Ahí Despejamos La pillas, Boussy La pillas Ahí está Uf Este Critter Como para hoy, ¿no? Vale Para lo Critter Qué bueno Los dos están parando Los dos Vamos Kupa Hola, chaval Qué robo Que no pase Que no pasen Ay, tío No lo he podido cortar Uno, uno El partido se pone emocionante Vamos Nah, no quiere entrar, tío No quiere entrar Ahí está Madre mía, tío Con lo bien que lo hemos hecho A ir robando El valor Buen robo Madre mía El misilazo, tío Se lo para otra vez Ahí está Uf, mi portero Qué palomita Vámonos El toquecito Ahí no entra, tío Uno, uno Han pasado ya dos minutos De partido Frenético Estamos llegando Un montón de veces Otra vez Kupa llega Pero no Consigue el gol Buena Vamos Salimos de aquí Salimos de aquí Lo para, tío Ahí está Boushi Vamos Sí Madre mía Perfecto Por la escuadra Ha costado, eh, chicos Ha costado mucho Pero bueno Metemos el 2 a 1 Ahí está Toad Con su pase magistral Y el remate de Kupa Cortamos el pasecito Ahí está Golazo Ahora sí Ahora sí Abajo de la guardia Su portero Bueno Daisy se empieza a cabrear Me gustan mucho los Toad Porque tienen una forma De mover el balón Impresionante ¿Veis cómo vuelvo loco A los jugadores? Porque voy dando saltos Y al mismo tiempo Puedo pasar el balón Y claro Pues se quedan un poquito locos No saben lo que voy a hacer ¡Ay, esto! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! No he visto, chicos En cuanto he visto ese pase De la muerte Es que ahí no podía reaccionar El portero Y efectivamente 4-1 Cómo hemos puesto el partidito ¿No? En un segundo Madre mía Si es que no se me olvida Jugar este juego Te lo juro Vamos Ahora tiramos ¡Uf! Lo ha parado, tío Lo ha parado Vale Cubrimos el pase Cubrimos el pase ¡Ah! La ha llegado, tío ¡Ah! ¡Qué buen pase han hecho, tío! Lo han hecho perfecto ahí, ¿eh? Se ha desmarcado Muy bien, Daisy Se ha desmarcado Y se ha quedado solita Para rematar Encima tenían el balón cargado A ver si cuela ¡Oh! No me la ha robado con seta ¡Ah, tío! Madre mía, Daisy La presión que está haciendo No quiere perder el partido ¡Eh! ¡Buen esquive! ¡Hola, chaval! Se ha chocado contra el caparazón Usa el especial Despejamos, despejamos Esto se está poniendo Bastante peligroso ¡Uh! ¡Qué buena cupa! ¡Qué buena cupa! Cómo le ha vacilado ahí ¡Qué buen regate! Pero no ha sido gol Así que no ha servido de mucho Nos vamos, chicos Autopase ¡Oh! Me lo ha cortado Está muy atento Este último minuto Están jugando Al 200%, ¿eh? Nos vamos, nos vamos Autopase Me vuelve a cortar el autopase Dándome un golpe Perfecto Dejo congelada A Daisy ¡No! ¡La teletransportación! ¡Uf! Casi, ¿eh? Casi me la mete Vale Vamos a probar Ahí está Cortarle, cortarlo No llego, no llego ¡Uf! ¡Vamos! ¡Ahí lo tienes! Un solo minuto de partido queda, chicos No está decidido Nada No, tío Me la ha cortado Vale, buena ¡Buena! ¡Buena! ¡Uy! Ese golito Si llega a entrar Era perfecto Era lo que necesitaba ya Para rematar el combate este ¡Tan épico! ¡Vamos! ¿Llego? No llego, tío No llego 40 segundos Vale, buena Nos vamos por la banda ¡Pasamos! ¡Ay! La jugada tan bonita, tío Que hemos hecho Ya podría haber sido gol No, no lo puedo cortar Me da Vale Ahí está La triple ¡Uf! El misilazo Se lo ha parado Critter ¡Buena! ¡Oh! Casi se da lío, tío Casi con la seta ¡Qué rápido hemos estado ahí! Vale A ver Nos vamos Nos vamos Nos vamos Vamos, Kupa Vale No llega No llega No llega No llega Congelada ¡Y ahí está, chicos! Ponemos la victoria Número 19 En el marcador Menudo partido Más frenético Un montón de ocasiones Por los dos sitios Además Vamos a ver las Las puntuaciones Porque me interesa ver Cuántos tiros hemos hecho, tío Porque un montonazo Aquí están las tres mejores jugadas del partido El pase de la muerte Muy bonito Vamos con la segunda mejor jugada del partido Y es para Vale El pase Ahí está El gol que nos metió huesitos Me gustó más el de El de Daisy, eh Y la mejor jugada del partido Es para nosotros Buah Es que esta jugada ha sido Muy buena El grito Con pasecito A la pared Y tiro a portería Ahí está Y toquecito Y ¡Pum! Golazo Vamos a ver cuántas veces hemos llegado Aquí están las estadísticas Bousy gana la ronda Y aquí lo tenemos Tiros a puerta Hemos llegado 25 veces Y ellos 17 han tirado 0 super tiros Por las dos partes Hemos hecho 8 entradas Y ellos 16 Hemos robado 8 balones Y ellos 4 Y han tirado 4 super trayazos De los cuales han metido 0 En cuanto a posesión 50-50 Un partido Sufrido, eh chicos Ha sido bastante emocionante 4-2 No se sabía lo que podía ocurrir Hasta el final Menos mal que al final No me han metido ningún gol más Porque se podría haber complicado la cosa Pero bueno También ha estado la clave En habernos parado Los 4 super trayazos Eso ha sido buenísimo Yo pensaba que alguno me iban a colar Porque ya os digo Que tanto tiempo sin parar Y Ya verás tú Que la leyamos aquí Pero bueno Hemos conseguido poner la victoria Número 19 Como digo Nos queda un solo partido De la Liga A ver si consigo hacer El 20-0 Que estaría brutal Y luego pues como os he comentado Ya chicos Os iré trayendo partidos Pues con reglas especiales O partidos normales Ya iremos viendo Pero bueno En fin No habrá Liga Porque así no seguimos Algo monótono Sino que podemos ir haciendo Partidos diferentes Cuando queramos Así que nada chicos Dejar un buen me gusta Si os gusta Mario Stryker Chartered Fútbol Que me lo habéis estado pidiendo Un montonazo Y es por eso que os lo he vuelto a traer Porque a mí Ya sabéis que Para mí es uno de mis juegos preferidos Y me encanta traeroslo al canal Así que aquí lo tenéis Lo seguiréis teniendo Y nada más chicos Si es la primera vez Que ves un vídeo mío Suscríbete al canal Para no perderte ningún vídeo más Y yo como siempre Chequio Me despido Un fuertísimo abrazo A cada uno de vosotros Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!